Por cosas de la vida, pues me he dedicado a web. No me ponen ningún nombre. Directamente se cabrea, se enfada y ya está. Ningún nombre, no, no, no me dicen ni de ya, ni nada, no. Yo me considero una persona con bastante empatía. Soy una persona extrovertida, sociable. No soy una persona reservada. Cuando me operaron de la vesícula, eso me cambió un poco la vida. Porque claro, yo a mí me gusta comer de todo. Entonces he tenido que también adecuar una alimentación que ahora no lo hago. Y disfrutar mucho más del presente. Que al final, pues estamos aquí y mañana no lo sabemos. Comer a diferentes restaurantes, probar diferentes gastronomías. Tengo una lista que he hecho con mi nombre también. De diferentes restaurantes aquí en la isla. Y categorizado por categorías en plan, restaurantes japonés, chinos. Y como que he hecho una lista y esa lista se ha vuelto, bueno, larguísima. Daddy Yankee para mí es el artista del mejor de todos los tiempos, como yo le digo. Soy fan de Bama desde hace poco, desde que vi las películas del Caballero Oscuro. Es una de las películas que, bueno, son mis favoritas. Que me motiva bastante. De hecho, tengo, mira, tengo... Cuando entré en Product Hacker, se era desarrollador de Frontend. Pero se creó un nuevo rol de Grow Engineer, que es mi rol actual. Yo lo que me encargo es de hacer experimentos custom, ¿vale? Para diferentes clientes. Y después de eso ya se pasa a producción y genera unas analíticas. Y eso después se estudian los resultados. Para ver si los experimentos son positivos o no. Era un e-commerce en el que tenía que modificar la página de productos. La verdad que llevó bastantes horas de desarrollo. Pero el impacto que dio fue muy positivo. Gestionar las tareas a través de una aplicación. Por ejemplo, ahora mismo utilizo Todoist. Intentar no hacer multitasking. O sea, intentar que sí estoy en una tarea y estoy enfocada en una tarea. Pues intentar no salirme de ese foco para no perder el contexto. Yo creo que hacer un break coffee, pero con más frecuencia. Que algún compañero diga, voy a crear este meet para este café y que se quiera meter. No tiene que ser de una hora, puede ser de 15 minutos, media hora. A ver, soy una persona que piensa mucho en el futuro, ¿no? Pero viajaría al pasado. Sobre todo para eso, redimir de los errores que he tenido. Un sitio donde me gustaría viajar, que siempre lo he dicho, es Nueva York y Japón. Nueva York porque, no sé, por las películas que he visto, las series que he visto, porque me llama la ciudad. Y Japón por la cultura. Casera, el arroz con carne de mi abuela y el pollo con champiñones de mi madre. Y después, lo siguiente, el sushi. De películas, como ya te comenté, pues de Darnay, el caballero oscuro. De serie, Dark, de Netflix. Son muchas series, yo veo muchas series. Y un podcast, Víctor Abarca. Tiene un podcast que se llama Víctor con café, que habla sobre tecnología y está bastante bien. Y un libro, uno que aquí hace poco, Hábitos Atómicos. Hombre, me gustaría cenar con Platón, Einstein, yo creo que esos dos me llaman. Pero yo en mi infancia, como jugaba mucho los videojuegos, como que yo quería participar en el desarrollo de los videojuegos. O sea, me sentiría orgulloso. Pero al final, mira, no fui por ese camino, fui por web, por cosas de la vida. Así que nada, aquí estoy.